Aquí no está, aquí te chuelas. Aquí. 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 ¿Cómo? ¿No me está morir? ¿No me está morir? ¿Cómo? 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 ¿Eh? Está mirando la cámara. Amigo, Pepe, amigo. Amigo, Pepe. Amigo, amigo. Amigo. ¿Cómo es campeón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Ah, ya. ¿Quieres hembrita? ¿Tú quieres hembrita, no? Eres machita y tú consigues hembrita, ¿ya? ¿Es hembra? Macho. No, es macho. ¿Y ese? ¿Tú tienes una hembrita? Es machista. ¿Dónde lo consigues? Sí. Acá de colegio. Ven, Pepito, ven. El gatito se esconde. ¿Ves? Se esconde. Ven. 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 Tiene unos ojos. Rojos. No. No. Está mirando la cámara. Amigo, Pepe. Amigo. Amigo, Pepe. Amigo, amigo. Está en la cama. Amigo. Voy a abrir tu propio ojos, amigo. Ay, no. Ya aquí no, ah, ya. Ah, ya. ¿Qué pasa? Hembrita. Tú quieres hembrita, ¿no? Eres machita y todo consiste hembrita, ¿ya? ¿Es hembra? Macho. No, es macho. ¿Dónde lo consigues? Acá del colegio.